Carnaval arranqué a los 18, 19 años, 18 años. Y me dice, mirá, Carnaval ya está prácticamente armado y para empezar los conjuntos ya estaban todos constituidos. Y al otro día me dice, mirá, hay un trío de paseazos, ¿te animás? Que vamos arriba, yo quería pararme arriba un tablado, nada más. Y robé el oficio y estuve siendo paseazo veintipico de años. Y ahí me arrima el primer conjunto grande que salí, Caloso me arrima la escuelita de crimen, que salimos fuera de concurso. No había dinero para concursar, no existían las pistas y no teníamos músicos. Salíamos con un cassette, un cassette, mirá lo que te estoy hablando, bien rudimentario aquello. Y Rubén hizo dos guitarras de formato de guitarra eléctrica, las pintó con fluo, le puso unas chapas de acero inoxidable. Y era todo pantomima. El cable de mi guitarra iba a la guitarra que hacía que tocaba Caloso. Y Rubén tocaba un teclado que estaba roto que estaba el enchufre tirado en el piso.